La oscuridad está cerca Fuerte y mal tiempo no por hoy Más que dudas y miedo te, mi alma tranquila y sacudas Señor Nascosta carne y viva fe, va a sofrirme en nuestra vida Tiene gracia resonar, tiene gracia resonar Tiene gracia resonar, tiene gracia resonar Tiene gracia resonar Tiene gracia resonar No digas, no digas No digas, no digas Do di de su, un xnic Un xnic No digas, no digas No digas, no digas Paso esta cana y mi va a ser, paso firme en nuestra baile Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Tarde y sin vomitar basta, por tierra y mitad salva Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Lo sea lo temblatur, pues solo Dios da el alfa Y su muerte sin final Ser un amo delante, solo sea lo temblatur Pues solo Dios da el alfa, y su muerte sin final Ser un amo delante, solo sea lo temblatur Pues solo Dios da el alfa, y su muerte sin final Ser un amo delante, solo sea lo temblatur Pues solo Dios da el alfa, y su muerte sin final Esos la cana y mi va a ser, paso firme en nuestra baile Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Esos la cana y mi va a ser, paso firme en nuestra baile Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Tanto y sin vomitar basta, por tierra y mitad salva Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda Tiene gracia redonda, tiene gracia redonda